en teoría está hasta el lugar el carro podría estar ahí puede meterse más aquí un poquito es redante porque hay carros que pasa o sea vamos a tener interrupción quizás de sonido pero para la primera escena es que quizás como con el tiro más malo hito qué sé yo que establezca obviamente carro va a estar apagado el carro estaría apagado y pues establece gente que voy a trabajar algo y el tucho de allá aparte como pero la otra escena es la que tendría que bloquear bien me imagino que en este espacio o algo así si me están esperando aquí y nosotros estamos acá pero me gusta me tripea la vista y demás es algo así